A 229 millas al norte de la tormenta, en la zona de pesca. Me siento extraño. Como un mono con sobredosis de azúcar. A bordo del Summer Bay. Queda media milla. Necesitamos un buen promedio en cada una de las jaulas. ¡Vamos! ¡Vamos! Lanzamos las jaulas donde tuvimos éxito en el último viaje. Tuvimos grandes cifras. Un promedio de 471. Luego de tener una gran pesca en el norte, el capitán Wild Bill Bikrovsky regresa a la misma zona para mantener su suerte. Quiero subirlas rápido antes de que llegue la tormenta. Ahora, con un gran sistema de baja presión acercándose, Bill se debe apresurar. Bien, atentos. Tenemos una por la proa a pocos metros. ¡A pescar! ¡Muy bien! ¡Sí! No tenemos idea de qué puede pasar. ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Quiero ver vida! ¡Jaul arriba! Vamos, amigos. ¡Ah! ¡Bú! ¡Ah! No es buena. ¿Está vacía? Aquí no hay nada. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Dame el número. Uno, nueve. Parece que no queda nada aquí. ¡No hay cangrejos! Por favor, por favor. ¡Ah! No, otra vez vacía. ¡Ah! ¡Por favor, vamos! ¡Qué demonios! ¡Nada! ¡Aquí no hay nada! ¡No es buena! ¡Vamos, cangrejos! ¡Afuera! ¡Ah! No es lo que esperaba. Teníamos tan buena pesca. Esto apesta. ¡Ah! ¡Otra vacía! Si tenemos suerte, el promedio va a aumentar. Ya veremos qué pasa. ¡Ah, mierda! ¡Ah! Honestamente, esto ha sido terrible. Tendremos que empezar de nuevo. Con sus números mucho más bajos que antes, Bill vuelve al ataque. ¿Dónde están, amigos cangrejos? ¿Dónde están, amigos cangrejos? ¡Demonios! La tormenta se acerca. Lo único que se me ocurre ahora es subir las jaulas y lanzar las 35 millas más lejos de donde he estado. Con vientos huracanados desde el sur, Bill encuentra un lugar a 200 millas al noreste. Es un riesgo. Es invierno. Esto es una apuesta. Y espera pescar rápido. Antes que la serie de tormentas los azote. Pero... Eso me gusta. Lo voy a hacer. Movamos esas jaulas ahora, muchachos. A 340 millas al lejano noreste. Sobre el extremo sur de la tormenta. Y lejos del resto de la flota. ¿Es como Navidad? Está el Summer Bay. ¡Oh, miren esto! ¡Oh, vaya! ¡Es hermoso! ¡Es como un sueño! ¡Un p*** sueño frío y húmedo! Los copos de nieve son enormes. Es una gran metisca. Bien, ahora. ¡Caula al agua! ¡Estamos pescando entre la nieve! El capitán White Bill encuentra un refugio de la furia de la tormenta en el congelado ártico. Pasar de esa sensación de confianza de tener el control total del equipo a lo que sentí cuando vimos las jaulas es totalmente opuesto. Me sentí indefenso y perdido. Sin rastros de cangrejos. Suéltanla. Bill expande su búsqueda a una zona virgen a 18 horas de la frontera rusa. Nunca había estado en este lugar. Y estamos lanzando en aguas más superficiales. Lo que haré será poner tres en una milla. Espero encontrar cangrejos. Para empezar de nuevo. ¡Listo! Es una gran tormenta. Creo que se moverá al oeste. Eso sería bueno. No estamos en el mejor entorno para lanzar las jaulas. Es mucho más difícil. Me encantaría haber terminado ayer. Pensé que eso es lo que pasaría, pero cuando vi las jaulas, solamente dije... Ay, ay, ay. Si solo hubiéramos encontrado más cangrejos. Unos más. Esto apesta. Nos quedamos sin tiempo. ¡Engánchala! Si tenemos más hielo, no quiero quedarme aquí un minuto más. Esperando esquivar lo peor del viento y las olas, Bill espera tener suerte en la nieve. Solo podemos rezarles a los dioses de los cangrejos para encontrar la biomasa y poder volver a casa. ¡Hermoso! Solo quiero... encontrar a esos cangrejos y salir de aquí. a 65 millas al noreste. En el Summer Bay. Ay, ay, ay. Me siento extraño. Es como estar sobre arenas movedizas. Apesta. Ansioso por encontrar los cangrejos. Solo puedo lanzar al noroeste. Es una jugada a ciegas para... encontrar los cangrejos. El Capitán Wild Bill Bikroski llega al norte apostando por una zona sobre la ventisca. Necesitamos un poco de amor aquí. Algo. Deme un descanso. Vamos a subir la primera línea del día. Creo que voy a... rezar un Ave María. Saludar a mis amigos católicos. Y a Jesús. Porque no podemos olvidarnos de él. Lanza el gancho. Hazlo. Aquí viene la primera jaula. Esto nos va a indicar cómo será el resto del día. El tiempo lo dirá. Vengan, cangrejitos, por favor. Vamos, cangrejos. Quiero números. Un dos cincuenta. ¿Qué tenemos aquí? Sí, vamos. ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Es una buena sorpresa. Tenemos cangrejos. Parece que encontramos algo. ¡Dos! ¡Dos! ¡Cuatro! ¿Cuatro? ¡Cinco! ¡Dos, cuatro, cinco! Estoy feliz. ¡Sí! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Oh, eso es, eso es! Tenemos más volumen. Así se hace. ¡Oh, qué bien! Gracias, quiero más. Dos, cinco, ocho. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Como siempre, el capitán los encontró. ¡Oh, sí! Sí, estaremos bien, pero... Noté un pequeño cambio en el clima. Lo sabremos más tarde. Cuando las olas grandes lleguen hasta acá, será aún más difícil de lo que es ahora. La buena noticia es que Bill encontró los cangrejos. La mala es que está en el camino de una gran tormenta. Ahora trabajaremos todo lo que podamos. A seguir pescando.